La hija mía le dio un bombón y después la cortó por ahí, por ahí, que no fui yo. Supuestamente usted le tiró con victoria a la hija de ella, que tenía un niño en la mano. No, no, la hija mía tenía una cequilla linda y la cortó por ahí, por ahí, la hija mía. Y yo me metía en medio para desaparecerla, hasta a mí me quería cortar. ¿Y por qué no fue con seis personas en su casa? ¿Eh? ¿Por qué no fue con seis personas en la casa de ella? Mentira, no. Allá estaba el hijo mío era y ella, nada más, eso mentira. Ahí no había más nadie. El hijo mío, la mujer ley y la hija mía. ¿Dónde fue la presa? ¿Eh? Allí ahí en mi casa. ¿Dónde pasó esto, mi hijo? En la Castilla. ¿Qué le pide usted a las orgullidades? ¿Por qué le pide? Ay, yo no, porque es que yo no soy culpable, yo no tengo que ver con eso, no soy culpable de eso, porque no fui yo, era con usted. Es la hija mía. ¿Cómo se llama la hija suya? ¿Y a mí? ¿El nombre es suyo? Que elegirte en algo. ¿Pero usted es inocente entonces? Claro que sí, adiós, vamos a engatar. Adiós, vamos a engatar. ¡Gracias!